Dime a ver manín Ah manín aquí, trabajando el disco, tú sabes Manín, esa no es la chamaquita que tú te estabas comiendo Sí, es verdad, esa mismita es, pero... Manín, ¿y ese elemento que ella lleva a garra de mano? No sé, el chamaquito como que no tiene torque, ¿verdad que no? No, como que no tiene pinta manín Oye mami, te voy a decir algo Lo que tú necesitas es diamantes Haguear con un instrumento importante Lo que tú necesitas es un tipo como yo Que te suelta las llaves de las luces Lo que necesitas es diamantes Haguear con un instrumento importante Lo que tú necesitas es cariño, pasión Un tipo que te trate, cabrón Pienso en ti, como un niño que piensa en su madre La busca, no la encuentra Luego se desespera y llora Tenso en ti, como un borracho Piensa en su botella No se despega de ella No hay nada más grande que ella Mami, sé que tienes un novio Al cual le mientes que le quieres Lo que se te nota es obvio También quisiera explicarte Que hay un par de cosas que no puede darte Yes Maleme, sé que a veces te gritaba Pero no te trata como yo te trataba Recuerdo esos momentos, precious moments Teníamos tu confianza, no usábamos ni condones Lo que necesitas es diamantes Haguear con un instrumento importante Lo que necesitas es un tipo como yo Que te suelte las llaves de las Mercedes Lo que necesitas es diamantes Haguear con un instrumento importante Lo que necesitas es cariño, pasión Un tipo que te trate, cabrón Ay, 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 ay Qué bueno fue conocerte, baby Qué bueno fue tenerte, baby Ahora eres te, baby Ay, 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 ay Oye, sí Para Austin fue un placer Hacerte el amor primero que él Lo que necesitas es diamantes Añar con un instrumento importante Lo que necesitas es Un tipo como yo Que te suelte las llaves de las Mercedes Lo que necesitas es diamantes Añar con un instrumento importante Lo que necesitas es cariño, pasión Un tipo que te trate, cabrón Pienso en ti Como un niño que piensa en su madre La busca, no la encuentra Luego se desespera y llora Pienso en ti Como un borracho Piensa en su hotel No se despega de ella No hay nada más grande que ella Austin, la madre, bitch La boca Alcán, el padre El fenómeno Fly with me